Amigos, estoy muy feliz. Este día ha sido especial. Nos encontramos en Tezontepec de Aldama, en uno de los atractivos turísticos que se ofrecen para el turismo. En esta oportunidad, tengo oportunidad de compartir con el Calpuli de la Gran Tenochtitlan, que es un grupo el cual hemos estado dando gracias a los cuatro puntos cardinales, a los elementos. Nos encontramos en el balneario El Huemac. Toma este nombre de uno de los últimos gobernantes toltecas. Nos encontramos en tierra tolteca. Yo quiero presumir a ustedes, porque es digno de presumir el ojo de agua, pero también agradecer mucho que nos estés recibiendo junto con todas las personas del balneario del hotel y que le platiquen a la gente qué tiene Hidalgo. No, yo lo mexica. Mi corazón es mexica. Bueno, nos encontramos igual en el Huemac, balneario de aguas termales, aquí con la secretaria Jaguar, que nos hace el favor de todavía difundir nuestra cultura. En esta ocasión estamos disfrutando del agua y de la naturaleza que tenemos en este momento. Muchas gracias. Yo quiero decirle a todos ustedes que es un balneario ejemplo, que ustedes pueden venir cualquier día de la semana. La entrada cuesta 120 pesos y 70. Los niños tienen un costo especial los de tercera edad. La temperatura del agua está a 42 grados centígrados. Es más caliza que otras. Y queridos amigos, yo le voy a pedir a Dani, mi compañero de la Secretaría de Turismo, que haga la toma de este extraordinario y ancestral sabino, que es en donde se da de manera maravillosa y milagrosa, en donde emana el agua. Amigos, comentarles que este lugar tiene cuatro manantiales, tiene siete albercas y es un lugar maravilloso porque el costo de la entrada es de 120 pesos, 70 para niños. El estado de Hidalgo tiene un lugar privilegiado. Y muchas gracias por haber venido a hacer el día de hoy la ceremonia a los cuatro puntos cardinales y sobre todo agradecer el agua. Tlaxo Camati o Meteo. Tlaxo Camati, sí. Hidalgo tiene algo y es balnearios de aguas termales tan hermosos como este, el Güemac en Tezontepec de Aldama. ¡Los esperamos! ¡Gracias!